Hechizo de amor. Solamente necesitarás un lápiz, una hoja color rojo y una vela de parafina color rojo. En la hoja de papel color rojo, escribirás tu nombre, idea y de tu nombre, escribirás el nombre de la persona a la que le harás este hechizo. Después escribirás debajo de lo anterior la fecha de nacimiento de esa persona y justo debajo escribirás la tuya. Y alrededor de todo lo anterior escrito, harás un corazón grande que encierre toda la información escrita anteriormente. Hecho lo anterior, escribirás tres veces todo lo anterior, tres veces sobre lo que ya escribiste, o sea, que encimarás tres veces los mismos textos. Cuando termines este paso, cierra tus ojos pues no se debe de ver nada de lo que has escrito y dobla el papel todas las veces que puedas hasta que se haga lo más pequeño posible. Después en la llama de la vela roja, procederás a quemar este papel y mientras este se quema, repetirás lo siguiente, clara la llama, brillante el fuego, rojo el color de mi deseo. Y listo, todo el procedimiento se debe repetir, durante nueve noches ejidas a la misma hora, hazlo y verás como esa persona que deseas caerá ante ti, su amor incrementará y solo tendrá corazón, mente y cuerpo para ti. Gracias. 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 Gracias.